Fundamentalmente, las unidades de IMAX, de más y empresarial permitirán incrementar el número de agentes que ejecutan, que llevan a cabo la innovación en Navarra, abriéndolo y acercando necesidades de personas y empresas. También va a mejorarse la eficiencia y la eficacia del aumento presupuestario que este Gobierno ha hecho y que está recogido por la Ley Foral de Ciencia y Tecnología, que ha supuesto un incremento, lo mencionaron en otras ocasiones, del 1,35% del techo de gasto dedicado a innovación. También potenciará el ecosistema de innovación de Navarra, lo lleva más allá del propio SINAI y ofrece un marco así, comparable a pocos en el mundo, para que las empresas puedan interactuar directamente con el resto de agentes de innovación. Estas unidades de IMAX de empresarial podrán ahora concurrir a convocatorias forales de proyectos de investigación y, además, lo harán en términos más beneficiosos que como una empresa regular, porque puede mejorar la cantidad subvencionada intensificándose casi hasta el 50%. Además, mejorarán porque tendrán acceso a infraestructuras al formar parte del sistema Navarro y, más de más así, podrán acceder al sistema de uso compartido de recursos tecnológicos que hay también en toda Navarra. Esta figura, como bien ha dicho el señor Cigodosa, se ha ido trabajando con el conocimiento de los principales agentes empresariales de Navarra, también con el conocimiento de universidades y centros tecnológicos y, la verdad, es que es un placer ponerla ya en marcha y en curso. Yo creo que hay un objetivo claro y es que traccionemos, si cabe más, esa parte de inversión privada en IMAX de más así. Yo creo que ese es un elemento sustancial. Desde el Departamento de Economía y Hacienda, con la reciente ley foral 29-2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras modificaciones tributarias, impulsada, que ya está en vigor desde el pasado 1 de enero, pues fuimos muy conscientes de ese necesario impulso a la IMAX de más así y, en ese sentido, se aprobó una modificación de la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, con el fin de incentivar fiscalmente la realización de proyectos de IMAX de a través de lo que les hemos presentado las unidades de IMAX de más así empresariales, acreditadas como agentes de ejecución del servicio navarro de IMAX de China. Esta medida fiscal se traduce en que, en el caso de que los proyectos de IMAX de sean contratados por una empresa navarra a una unidad de IMAX de más así empresarial, esta empresa navarra contratante podrá elevar del 40% al 50%, es decir, un 10% adicional, el porcentaje de deducción en la cuota líquida del impuesto sobre sociedades que tendrá derecho a practicarse por los gastos correspondientes a dichos proyectos.